Hola, en este polimedia de buscar contenido libre vamos a hablar de encontrar documentos que nos permitan utilizarlos. Para ello vamos a pasar, hacemos dos partes, comentaré fuentes de contenido libre que hay en español y luego hablaré de los repositorios más importantes de documentos y presentaciones. Bien, empezaremos por obviamente Wikipedia, Wikipedia se merece un tema aparte, es la enciclopedia libre más grande del mundo y entonces, pues a ver, un momentito, aquí vamos a poner, con esto no tenemos ningún problema en ver que en español podríamos buscar la tabla de los elementos periódicos, por ejemplo, y encontrar muchísima información, aquí está, un montón de información, pero luego además Wikipedia tiene wikilibros, que en castellano es wikibooks, obviamente tiene mucha menos información que la edición en inglés, pero aún así encontramos bastante contenido, por ejemplo, en matemáticas en estadística, podemos irnos aquí y aquí hay un, dice que es un wikilibre de traducción de la versión alemana statistic, y aquí tenemos cálculo de probabilidades, aleatoriedad de probabilidad, pues el ejemplo del pedazo de pizza, tenemos aquí bastante contenido. Otra interesante es la herramienta de libros de Google, Google está haciendo un gran esfuerzo de digitalización de libros, algunos son libres de derechos y otros, pues te deja ver unos capítulos y luego si quieres los compras, pero se suele acceder a una parte importante de los libros que nos permiten sacar hasta temas que nos puedan interesar, sacar aclaraciones, a ver, por no cambiar voy a poner estadística también, y aquí tenemos pues la página 1 de este libro, que este libro pues si nos lo va dejando ver, unas páginas sí, otras páginas no, y si el libro está abierto completamente, pues lo podemos ver entero. Tenemos también el project gutenberg, en el project gutenberg aquí tenemos, la mayoría está en inglés, podemos ir al, podemos buscar, pero vamos a ver el catálogo entero para hacernos una idea de lo que hay, pues lo que hay es, a ver, los 100 libros, vamos a ir, un momentito, book search, ya estamos aquí, por ejemplo con la A, pues tenemos himnos de Dinamarca, los chicos de la radio, no sé, hay montones de libros que están abiertos, aquí tenemos por ejemplo los más recientes o los 100 más accedidos, y funciona, aquí están, las aventuras de Sherlock Holmes, Sherlock Holmes, Sherlock Holmes, el Kama Sutra, cómo analizar a la gente al verlo por no sé quién, orgullo y perjuicio, me parece que eso, vamos que tenemos unos cuantos libros en inglés eso sí, para poder elegir, luego en oercommons, que es la siguiente que quería comentar, oercommons.org, hay contenido educativo en inglés, incluso alineado con la educación reglada estadounidense, por ejemplo este de un paseo por el sistema solar, pues aquí tenemos que es creative commons, y aquí tenemos todo lo que se pretende que va a conseguir el alumno, cuántas horas, qué materiales se necesitan, qué actividades previas, qué van a hacer, información adicional, con qué parte del currículum estadounidense se alinea, entonces pues over commons es otra fuente. Tenemos también que O'Reilly, un editorial, pues ha editado, aquí esta no es la página que yo quería, así que fuera, ha editado también unos libros en inglés, gratuitos, y tiene libros fuera de impresión, o sea, libros que ya no se imprimen, por ejemplo haciendo funcionar TEX, que es un editor de ecuaciones, de matemáticas, tenemos también el Freebook Center, donde aquí hay, pues para bajar libros en inglés de ciencia de computadores, lenguajes informáticos, java, etcétera, esto está más centrado en matemáticas, física, médicos. Por último vamos a pasar a lo que son los grandes repositorios de publicación de tanto transparencias como documentos, en principio ScribeD empezó con documentos y Slideshare con transparencias, o sea, con presentaciones, pero ahora mismo todos publican de todo, voy a comentar los tres más importantes, que el problema que tienen es que no permiten buscar un contenido, no te permiten buscar, por ejemplo, queremos poner aquí redes sociales y nos saldrían documentos relativos a redes sociales, pero no nos permite buscar, nos permite tipo de archivo, extensión, idioma, filtrar por, pero no nos permite por categorías buscar si es libre de acceso, vamos a poner este por ejemplo y aquí sí que podemos buscar ya, si este documento del SENA de las redes sociales, aquí podemos buscar, por lo menos estaba, si tenemos licencia para, aquí está, copyright, attribution, no comercial, por ejemplo este lo podríamos reutilizar si no es con usos comerciales, pero claro, buscarlo así es bastante incómodo, pasa lo mismo con Slideshare, si ponemos redes sociales Creative Commons no nos sale lo que queremos, si ponemos redes sociales nos salen documentos de redes sociales, pero habría que entrar uno por uno, ver si nos interesa y luego aquí abajo, en more, ver si tiene como este, el de atribución no comercial y share alike, bien, esto es una herramienta muy, son herramientas muy fuentes también para poder publicar nuestro propio contenido para compartir con nuestros alumnos o con otros profesores con los que estemos trabajando, y por último otra de publicación de documentos más en plan revista que se llama Calameo, podemos poner aquí redes sociales, esta sí que permite buscar contenido Creative Commons, aquí debemos encontrar un montón de redes sociales, pero cuando le dices Creative Commons no te deja buscar por el texto que tú quieres, te los saca ordenados por atribución, atribución no comercial, y tú vas viendo de qué van los documentos si te interesan, con lo cual también es una interfaz que para buscar es incomodísima, pero bueno, también nos puede permitir en un momento dado encontrar algo que nos pueda nos pueda interesar, y ya con esto pues acabo la búsqueda de contenido libre de documentos.